Castro Los deportes Tata Hola, muy buenos días, que tal doctor Londoño La noticia que dimos esta mañana Sobre Egan Bernal Que está totalmente recuperado Que velocidad, juventud, divino, tesoro Y lo que usted decía Diosito lindo Un milagro, un milagro, la fe La fe de tantos que rezaron por la salud de Egan Bernal Y las características que él tiene La fe que él tiene Esto es un verdadero milagro Nadie daba nada por la vida De este hombre privilegiado De este inmenso deportista Y ya parece listo para entrar en competencia Es que es increíble, es un milagro Es un milagro, es que el médico dice Que podría regresar a competir a finales de mayo Lleva 93 días 93 días del accidente Y dice que cuando cumpla 120 Puede empezar a competir Eso es increíble Increíble, sí señor Pues ya se va para Europa Este fin de semana Va en compañía de su padre Que lo va a acompañar a entrenar En moto va su papá Y él en su bicicleta Y no ve la hora Egan Bernal De empezar a competir Lo que es un deportista De alto rendimiento Doctor Londoño Después de semejante accidente El miedo no existe Él no ve la hora de estar compitiendo Increíble Increíble Sí Bueno Impresionante Ojalá pues Aprendamos aquí A tener cuidado A respetar Ay sí A los que caminan A los que montan en bicicleta A los que montan en boto Respetemos por Dios Respetemos la vida De los demás Mire yo le voy a contar Una anécdota Este fin de semana Estuve en una reunión Que había varia gente Y no sé por qué Tomamos el tema Del ciclismo Y dos o tres personas Dijeron Yo soy de las que Le tiro el carro Al ciclista Porque me parecen Muy respetuosos Como se toman Toda la vía Mire usted no se imagina Lo que me dio a mí Oyendo eso Pues les hablé Del código que existe Porque existe un código De respeto al ciclista Que se desesperan Cuando van por una carretera Decían estas personas Y hay un grupo de ciclistas Que los ven Conversando en la bicicleta Y es que el ciclista Tiene derecho ¿Cómo así que yo soy De los que le tiro el carro? No Pero sea lo que sea No se le puede tirar el carro A nadie No A nadie Ese es un delito A nadie Ese es una tentativa De homicidio Qué horror Pero bueno En todo caso Excelente noticia Que nos alegra muchísimo De Egan Bernal Y que también nos sorprende La rápida recuperación Pero comencemos hablando De fútbol Porque ayer se jugó El otro partido de ida De semifinal De la Champions Este torneo El más importante De clubes Que se juega en Europa El Liverpool Sacó ventaja En ese primer partido De semifinal Jugado en su estadio En Anfield 2-0 Le ganó al Villarreal Primero Un autogol De Pervis Estupiñán En el minuto 53 Y luego Sadio Mané En el 55 Cerró el 2-0 A favor de su equipo El colombiano Luis Díaz Jugó 81 minutos Fue el segundo mejor calificado En ese tridente ofensivo Que usa Jürgen Klopp En el Liverpool La vuelta será En territorio español En el estadio La Cerámica El próximo martes 3 de mayo A las 2 de la tarde Hora colombiana Los dos equipos ingleses Salieron victoriosos En la ida De las semifinales Ya les habíamos contado Al Manchester City Que le ganó 4-3 al Real Madrid Y ayer el Liverpool Al Villarreal Así que En territorio español Se definirán Los finalistas De la Champions Y hoy Tenemos el inicio De las semifinales De la Liga de Europa Este segundo torneo En importancia De clubes Que se juega En el viejo continente Se enfrentan En el Leipzig Alemán Frente al Rangers A partir de las 2 de la tarde El Rangers El equipo escocés Sin Alfredo Morelos Por lesión Él no va a estar presente Con su equipo El Rangers Y el otro partido Que se juega Es el West Ham Que recibe Al Eintracht Frankfurt A la misma hora El equipo alemán Con el colombiano Santos Borré Que afrontará La primera semifinal europea Con este equipo En Londres Espera extender Su racha goleadora En esta ronda De competiciones internacionales Borré Es el jugador Que más goles Registra en esta temporada Nueve en total Y viene de marcarle Al Barcelona En el Cup No Este equipo El de Borré El Eintracht Frankfurt Eliminó Al Barcelona En cuartos De final Así que va a estar Muy pendiente De Borré Que va a estar presente En el inicio De las semifinales De la Liga De Europa El campeón De este torneo Se asegurará Una plaza Para la fase De grupos De la Champions League La próxima temporada Morelos Que a propósito Como les dije No va a estar Con el Rangers Por lesión Su equipo El Rangers Lo eligió Como el mejor jugador De ese equipo De esta temporada Lleva 19 goles Tristemente Como les digo No va a poder estar Por la lesión Que tiene Tiene un problema En su cuadriceps Que no le ha permitido Disputar Las jornadas Más recientes En la Liga De Escocia En la Serie A De Italia Ayer Gran actuación De Luis Muriel En el sufrido Empate De la Atalanta Frente al Torino Que terminó 4-4 Muriel Llegó a 13 goles La presente temporada Fue gran figura En el empate Como les digo Con doblete Muriel Empate a 4 goles Con doblete Y 2 asistencias Las de Las de Luis Fernando Muriel 2 goles Mejor dicho Estuvo en los 4 goles Si claro Si señor Estuvo en los 4 goles Así es 4 goles 2 anotados Y 2 asistencias Así que Fue la gran figura Ayer En ese empate De la Atalanta Que no está bien En la Serie A De Italia Es más Yo veo muy difícil Que se clasifique A las competencias Europeas Le restan 4 partidos Para cerrar la temporada Es octavo Con 55 puntos Uno menos que El Lazio Que cierra El top 6 Así que Está difícil Que veamos A la Atalanta En la próxima Champions Ya está descartado Falta la Liga de Europa Vamos a ver Si lo logra Copa Libertadores De América Ayer triunfo Histórico Y agónico El deporte Estolima En Belo Horizonte Frente al América Mineiro En Belo Horizonte Como les digo 3-2 Ganó El deporte Estolima Y obtuvo su primera Victoria En esta Copa Libertadores El deporte Estolima Que está En la tercera Posición Con 4 puntos Lidera ese grupo Independiente Del Valle Seguido por el Atlético Mineiro Y deporte Estolima En la tercera Posición Con 4 puntos 3 partidos Jugados Uno ganado Uno empatado Y uno perdido Hoy El Deportivo Cali De visitante En su tercera Presentación Del grupo E Se enfrenta A las 9 De la noche ¿Qué tal la hora? En la altura De La Paz Frente al Always Ready Deportes Tolima Perdón Deportivo Cali Que es segundo De ese grupo Con 3 puntos Lidera Corinthians Con 6 Y se enfrenta A este equipo De Bolivia Que tiene los mismos Que tiene los mismos puntos Que el equipo Colombiano Así que mañana Les contamos Cómo le va Al Deportivo Cali Que inició muy bien Esta Copa Libertadores Ganándole en Cali Al Boca Juniors Que está último En ese grupo Es increíble Uno ver un equipo Como Boca Juniors De colero En su grupo De la Copa Libertadores De América Tendremos hoy Copa Sudamericana De Fútbol Junior de Barranquilla Juega su tercer partido Del grupo H A las 7 y 30 De la noche Inicia el partido De visitante Frente a Oriente Petrolero El conjunto Barranquillero No conoce La derrota Ocupa el segundo Lugar del grupo Con una victoria Y un empate Liga Premier Esta es una recomendación Que les tengo Hoy partido De la jornada 37 Que se jugará En el Old Trafford El Manchester United Recibe al Chelsea A la 1 y 45 De la tarde En Manchester United Que busca Un triunfo Para soñar Con un cupo A la próxima edición De la Champions League Está en la sexta Casilla Recordemos Que los primeros cuatro Se clasifican A la Liga de Campeones Tiene 54 puntos El cuarto Es el Arcelá Con 60 Está a 6 puntos De el cuarto Para meterse Entre los cuatro Que clasifican A la próxima Champions También la tiene Bastante difícil Y se enfrenta A un Chelsea Que es tercero Que ya está Casi fijo En la próxima Champions Porque tiene 65 puntos Y el cuarto Tiene 60 Que no la tiene fácil El equipo De Cristiano Ronaldo Hablando de ciclismo El Tour de Romandía En Suiza Rigoberto Urán No está teniendo Mucha suerte Ayer estuvo involucrado En otra caída La noticia es que no dio La salida hoy En la segunda etapa De este Tour de Romandía Parece que tiene una lesión En el hombre Todavía el equipo No ha dicho Exactamente Que tan grave Que tan grave la lesión De Rigoberto Urán Recordemos Que sufrió La semana pasada O el fin de semana Una caída masiva En la Lieja Bastonia Lieja Sin embargo Pudo correr O iniciar Este Tour de Romandía Pero ayer Igual que Sergio Y Guita Sufrieron Una caída Faltando varios kilómetros Y Rigoberto No tomó la salida Hoy en la segunda etapa Ayer el ganador De la primera etapa Fue el belga Dylan Theuns Del equipo Bahrein Rohan Dennis El australiano En el segundo lugar El mejor colombiano Fue Ines Rubio El Movistar A 44 segundos Del ganador Hoy tercera etapa Una etapa Que tiene un recorrido Ondulado De 168.2 kilómetros Con un solo premio De tercera categoría Esa es la dificultad Más grande Que tiene esa etapa De hoy En la mitad del camino Y a 10 kilómetros De la meta A una subida Que no está puntuable 4.5 kilómetros Al 3.7 por ciento Giro de Italia Se acerca La primera carrera Grande De esta temporada Les cuento Que inicia El próximo 6 de mayo La edición 105 Del Giro Italia 2022 Tendrá 3.445.6 kilómetros Dividido En 21 etapas Hagamos eso En carro Doctor Londoño Y quedamos fundidos Imagínense En bicicleta 3.445 kilómetros Increíble Bueno Para terminar En esos asinticos En esos asinticos De las bicicletas ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver Sí, sí Eso es increíble Pero bueno Para terminar Golf Hoy se inicia El abierto Mexicano De golf Con la participación De dos colombianos Vamos a tener A Sebastián Muñoz Y a Camilo Villegas Que saldrán A jugar 8 y 29 Hora de México Y Villegas A las 8 y 51 Así que vamos A estar pendientes De este par De colombianos También hoy Se inauguran Los Juegos Suramericanos De la Juventud La tercera edición De estos juegos En la ciudad Argentina De Rosario Estas justas Que terminan El próximo 8 de mayo Tendrán la participación Colombiana De 196 atletas En 24 disciplinas Así que hoy Entramos en modo Juegos Suramericanos Pendientes De todos Estos colombianos Presentes Y la NBA Les cuento Que en los playoff Los campeones Defensores De la NBA Los Bucks De Milwaukee Avanzaron a semifinal Eliminaron ayer A los Chicago Bulls Los de Milwaukee Vencieron 116 110 Y ganaron La serie 4-1 Para avanzar Así a semifinal Donde se medirán A los Celtics De Boston Y ayer Los Golden State Warriors Que tienen al jugador Al famoso jugador Stephen Curry Se convirtieron En el primer equipo De la conferencia oeste Que avanza a semifinal Esperan al ganador De la serie Entre los Grizzlies De Memphis Y los Timberwolves De Minnesota Que ganan Los Grizzlies 3-2 La serie Así que eso Les cuento Por el lado De los playoff De la NBA Y me despido Con esta noticia Hoy Salió Que España No estará presente En el Mundial De Rugby Resulta Que ese Mundial Que se llevará a cabo En 2023 España No podrá estar presente Fue descalificado Desposeído Como dicen De la plaza Que ganó en el campo Debido a la alineación Indebida Del sudafricano Gavin Van Den Berg Que jugó los partidos Ante Países Bajos Con la selección española Aquí si se aplica La norma Doctor Londoño Dejaron por fuera A España Del Mundial De Rugby De 2023 Algo que podría suceder Como les contaba yo ayer Con la selección ecuatoriana Pero No creo que suceda Todo en deportes Gracias a Postobon 9 y 36 minutos ¡Gracias!